¡Suscríbete! 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 ¡Transporte pesado! ¡Eso! ¡Eso! Transportista me has querido Yolerito me has de querer Transportista me has querido Yolerito me has de querer Este bombón no tiene precio Para ti, paseñita Este bombón no tiene precio Para ti, paseñita Morenala con amor Bailamos con la popó Junto a ti, mi señor Tatita de gran poder Morenala con amor Bailamos con la popó Junto a ti, mi señor Tatita de gran poder ¡Ey! 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 El señor ¡Me he ido ¡Too! ¡Ey! ¡Suscríbete! Cholerito me has de querer, transportista me has querido Cholerito me has de querer, este bombón no tiene precio Para ti, pasequita, este bombón no tiene precio Para ti, pasequita, morenada con amor, bailamos con la popón Junto a ti, mi señor, tatita del gran poder Morenada con amor, bailamos con la popón Junto a ti, mi señor, tatita del gran poder Transportista me has querido, cholerito me has de querer Transportista me has querido, cholerito me has de querer Este bombón no tiene precio, para ti, pasequita Este bombón no tiene precio, para ti, pasequita